¡Je, je, je! Chavo, ya le dije a mi mamá. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué te comiste el pastel? Yo... Para que te lo veas... Yo... Yo para que te lo... Ahora sí te descalabro. Chavo, 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 chavo. Ya le dije que te van a dar una vez, ¿entiendes? ¿Y el pastel? Me lo comí. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas porque te comiste el pastel? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas el pastel? ¿Qué? ¿Qué te importa si no era tuyo? ¿Qué no? No, chavo, chavo. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!